Música 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 Si va, lo va con tu mano de estrellas Quiero vivir y sabrán de morar La bola, la bola mía, no te olvide Cómo te puedo olvidar No te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no Te puedo olvidar, no La bola, la bola, la bola mía, no te olvide Cómo te puedo olvidar Desde aquí en Mara y de la bola de mi vida Y ya te he llegado la olla La bola, la bola mía, de cobra ahora si no te renamed La bola, la bola mía, no te olvide Cómo te puedo olvidar, no te olvido Cómo te quiero que te abuelse Yoンタ la bola, la bola mía, no te olvide Me voy a quedar solito ahora, cuando te vuelvo a un grito, este negro usted le ruega, que aquí sobre día, quédese como una mierda, cuando te vuelvo a un grito, si no llega así es que albina, también de pelo rojo, yo no le paro, yo no le paro nada, cuando te vuelvo a un grito, y derriba la sensación de que rubia o plena, reivindCA como una cerda, yo no te puedo representar la playa en la tarde, y que se ponga la tanda, es un grito con la corona, lo que sí que sí, no te puedo en administradora, que no te encuentre la cabeza, que te toque en otra parte, yo no te puedo en kimis sales, Te estoy tirando bolas, te estoy tirando bolas Y tú vienes por la gota, basta la tuya Oye, bebé, yo no te puedo tirar Mujeres que cambian ustedes, tenga cuidado con los peines Ya no te puedo tirar ¡Ay! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Una vida! Y tú vienes por la gota, basta la gente Y ahora nos felicitas por esta reta de fría Ya no te puedo mirar Es un sueño para mí Conocer mal a la intenta Ya no te puedo mirar 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 Ya no te puedo mirar